¡Vaya, mira eso! Esa chica te arañó la cara. ¡Maldita! ¿Qué, acaso no podías golpearla? Madre, vete de aquí. Estoy muy molesto. Ashley me demandó y tú solo piensas en estos rasguños que me hicieron en la cara. Pueden demandarte, pero no podrán hacer nada. El bebé que espera es tu hijo. Claro que es mi hijo. Pero a Ashley vendrá esta casa y entonces le daré su merecido por haber hecho esto. Ya no debes estar triste, hijo. Ya lo verás. Al final sonreiremos. Enfrentaré una corte a la policía. ¿Y tú dices que vamos a sonreír al final, madre? Solo piénsalo un segundo. Piénsalo. Antes de que vayan a la corte, te juro que tu esposa entrará por esa misma puerta arrastrándose por ti. Entiendo. ¿Pero cuándo? Tú déjamelo a mí. Porque cuando su vientre crezca, te apuesto que su madre va a dejar sola a tu esposa. Ajá. Asli, cariño, eso es un pecado. No lo hagas. ¿Por qué no tienes piedad de mí? ¿Cómo voy a educar un bebé sin un padre? ¿Sabes qué odio a ese hombre? Enfrentaré para mí está muerto. Yo también te eduqué sin padre. Ni siquiera sabía que estaba embarazada de ti cuando falleció. Una mano en mi vientre. Una mano en mi vientre y la otra en mi pecho. Me decía, Sera, Sera, creo que esto no será tu destino. Solo es una prueba. O das a luz y educas a esta bebé, o luchas contra tu conciencia. No lo hagas. No excaves un orificio en tu corazón. Madre, esto no es igual. Tú querías a mi padre, pero a Amre yo lo aborrezco. Esto no es igual. Tienes razón, mi niña. Esto no es igual. No lo es. Pero la soledad es la misma. Un hombre es... la fuerza de una mujer. Y si no está, debes encontrar esa fuerza en ti. Educaremos a este bebé, Asli. Porque gracias a Dios, hay muchos brazos, muchos corazones, mucha fuerza. Saludos. Amén. No actúes como si no existiera, Neriman. Presentaron una queja contra él. ¿Tú no te quejas de tu propio hijo, Ismael? ¿Qué puedo decir, señor Faiz? Es mi hijo. Y también es tu nuera. Tienes que ser más justo, Ismael. Mira cómo proteges a tu hijo. Asli también merece protección. No sé qué decirle a quién. En realidad, ese día golpearon a mi hijo frente a mí. Una persona cree que la vida es como la ve, pero debe considerar también las cosas que no puede ver. Emre, ven aquí, hijo. ¿Qué te sucede? No pasa nada. Mi madre no dejaba de decir tonterías. Anda, ya vámonos. ¿A dónde, hijo? Vamos a buscar a Asli. Regresará a nuestra casa. ¿Nos la llevaremos por la fuerza, hijo, o por Dios? Lo haremos por la fuerza si es necesario. Anda. Ismael, dile a tu hijo que lo piense bien. Oiga, ya basta. Este no es su asunto. ¿Por qué está interfiriendo? Vete de aquí. Papá, nos vamos a buscar a Asli. Dije que te vayas. Papá. Volverás al trabajo, ¿me escuchaste? Volverás a trabajar. No irás a otro lugar. Ay, Dios, ya basta. ¿Ya llegamos? Llegamos. Esta es la primera vez que no preguntas dónde estamos o dónde vamos. Por primera vez confías en mí. ¿Dónde estamos? Es muy tarde para eso. ¿Te duele? Ya no me duele. Contesta, Masid, contesta. Onur, ¿sabes dónde está Masid? ¿Por qué no contesta? No lo sé. Todos estamos igual. Pero será mejor que venga de donde esté. El señor Kerim lo está buscando. Señor, ¿podría contestar? Sí, diga. ¿Qué pasa? Está bien, tengo que colgar. Nos vemos. Diga, ¿en qué puedo ayudarle, Pelin? Dime dónde está tu querida prima. Llamaré a casa. ¿Ella está en casa? No. ¿A quién estás llamando? A Neriman. Está con Masid. Seguro está con Masid. No lo creo. Después de la pelea que hubo en el vecindario, no creo que Neriman acceda a ver a Masid. Estaba molesta. Eso no va a tranquilizarme. No contesta. Me pregunto dónde puede estar mi prima. ¿Qué pasa? Es muy hermoso. Todo está blanco. Me daría miedo mirar esto siempre. No estoy acostumbrado a ver esta blancura.